¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bucha, GUjarra! ¡Legangenきattro después de atrás! ¡Gracias! ¡Y aplausos a ustedes, influyentes! ¡César! 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 Muchas gracias. Qué linda, qué andan diciendo por acá, qué dicen? Está acá, si está conectado 30 personas, pues... Qué alegría, saludos amigos de Facebook, andamos por acá sufriendo mucho, ¿verdad amigos? Vean el sufrimiento de todos Bueno, seguimos Qué sufrimiento ¿Cuál canción quieren? La presa Yo he hecho una presa Dime su madre Dime su madre Le trago azúcar Blinks, ¿también te gusta? Gracias Ya bien, ya bien ¿Qué pasó? ¿Estás gritando? Sí Esta la voy a cantar, claro que sí, claro que sí Eso ¿Qué me gusta de noches más? ¿Qué me gusta de noches más? Dime su madre Todos Dime su madre Es un sueño de la vida, es un sueño de la vida Es un sueño de la vida, es un sueño de la vida No me quiera, no te paga, sin tanta palabra de verdad No me aciona, me quita el corazón Te guía por siempre, me voy Te guía, me lo que pone, me cambia la paz Y se para siempre te amará ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tardaa laisser a la presa en este mundo Y vívida de pensar que nada ya era cierto Viviendo por mi vida en donde me ha valido la pena Empezando por mi fantasía En una realidad que no llegaba lejos Un maravilloso de la salida Alguien ha ocultado Y por fin pude ser el mío Fue porque Tu serías que bailaba Para continuar Un laberinto Enfrazado Ponte el tiempo Manizó manos Un momento en la campaña Y luego con el sueño Llegando de golpe El laberinto Ya se ha visto Pero no sabes si hay verdad Mi paso, mi paso Y arriba y será fácil decidir Porque así de la mañana ¡YESA! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso sí! Un laberito, entrelazado, que no traer tiempo, va a ir salvando Sonó la campana señal, dijo lo comenzó y ha llegado, dejadme El laberito ya es Marquisto, que aún nos ha dejeciendo el contado Y va a jugar, ni a seguir, se va a morir sin ni fuerte al fin de la mañana ¡Muchísimas gracias, gente bonita! ¡César! 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 Celebrando no solo un día más, celebrando aquí, entonces, vamos a pensar que hoy es la Navidad, ¿no? Para nosotros es la Navidad del Botaco, el día de hoy, y estoy muy contento de poder compartir un día, por lo menos en diciembre, para estar con ustedes. Aparte de la buena obra, ¿ya vieron cuántos juguetitos hay aquí? Es una bendición, la verdad. Este, cuando me dijo mi querido amigo Andrés, lo de recaudación de unos juguetitos, dije, ahora es cuánto, ahora es la oportunidad de hacer un concierto. Porque, bueno, siempre es bonito hacer un concierto para celebrar la vida y para cantar y todo, pero qué padre. Pásale, amigo. Pon acá tu juguetito, amigo. Un aplauso a mi amigo. Un aplauso a mi amigo. Este, y, y la verdad es que, este... Ya está tu cena. Ya está mi cena. La verdad, ya está mi cena. Pero ahorita vamos a cantar otras dos cancioncitas y cenamos, ¿no? A ver. A ver, está. El ciclo sin fin del Rey León. El gran del Rey León. Está Blaise de Subasacán. No, 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 no. No, 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 no. Se oyó lo suficiente. Un corazón encantado. Esta no la voy a cantar hoy. No, no. Ya eso vine, dice. ¡Venga, Blaze! 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 ¡Venga! ¡Venga, Blaze! 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 ¡Venga, Blaze!